Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan Gracias a ustedes por invitarme, es verdad, es muy agradecido de estar aquí por la familia de Transcom y la familia Vamos a hablar un poquito de lo que es mi música y en realidad estoy muy agradecido A mi me dijeron ponte algo urbano, a mi me dijeron ponte algo como el rangelito Para quien viene Ais de Ponce, este es su nombre artístico, ¿cómo tu te llamas? Mira, mi nombre de pila, el que me puso mi mamá es Carlos Javier, poca gente lo sabe, ahora lo se entera mucha gente allá en la isla Mi nombre artístico es Ais de Ponce, te explico, el 731 es porque antes en Ponce todo el zip code se refería con el 00731 Y entonces pues yo me identifico mucho con Ponce en mis canciones y pues yo, la ideología detrás de esto es que Ais es 731 Este es uno simbolizando que Ais es Ponce, donde quiera que yo me pare, represento a mi ciudad museo, la ciudad de los chaflanes, la ciudad señorías En la ciudad de las quenepas, como ustedes lo quieran llamar Y lo demás es parking Lo demás es parking por tela Yo me di la tarea de buscar quién es él, vi todos los videos en Youtube Gracias Tiene un video por ahí que sonó mucho en la isla con el caso del niño Lorenzo Cierto Que la mamá del niño se enojó contigo Me puse una querella y toda la cosa Pero esa canción estuvo miles y miles y miles de seguidores porque alguien tiene que decir la verdad La verdad la dijo él con una canción Jessica, sé que estás loca por preguntarle por qué es que Pues mira, ¿por qué te llaman la voz del pueblo? Porque las veces que nos hemos comunicado siempre has hecho énfasis en que eres la voz del pueblo Cuéntame un poquito más Pues mira, realmente esto ha sido una trayectoria de muchos años en las cuales yo me he identificado Yo soy bien emotivo en cuestión de escribir y hacer mis canciones Y pues hay veces que pasan cosas en la isla donde yo reacciono por emociones Y tengo que, pues obviamente como rapero que soy Pues tengo que expresarme, mi forma de comunicarme y de exteriorizar lo que siento Son con las canciones Y pues entonces cuando pasan cosas que realmente me tocan Pues mira, tengo que poner el arbolígrafo Ahora, el nombre se me da precisamente cuando esta canción que se llama Basta ya Ana Que la pueden buscar en todas las redes Y están todas las cibernéticas Todas las tiendas cibernéticas Pues en esta canción pues yo expreso mi frustración en torno al caso del niño Lorenzo Lo cual resulta ser el eco de todo Puerto Rico Y le tengo que agradecer a los casi un millón de views en todas las redes sociales De toda esta sensación que hemos tenido con este tema Y en eso pues Puerto Rico me decide dar Eso no es un nombre que uno se pone Son nombres que te dan Y realmente es algo que me sentí muy orgulloso de cargar esa bandera Y hoy por hoy somos la voz del pueblo Y lo vamos a seguir siendo Además de ser la voz del pueblo Y de haber hecho la canción de Lorenzo También estás involucrado en la comunidad Correcto También participas de marchas Participas de asuntos comunitarios Cuéntame un poquito más Pues mira, también me gusta obviamente ser líder comunitario Y en ese sentido he participado en marchas contra el maltrato de menores Alrededor de toda la isla Me gustaría también ser parte de eso aquí en lo que es Jacksonville Así que mis posiciones están Se pueden comunicar conmigo en cualquier momento Y pues mira, he podido llevar y usar mis canciones para que se utilicen como bandera En este tipo de situaciones Porque entiendo yo que hay bastante música jovial y de pariseo Y pues me gusta hacer esta contraparte Me gusta utilizar mi arte para edificar Y para hacer algo más constructivo ¿Tú me entiendes? Creo que me identifico dentro de eso Me parece sumamente interesante todo lo que nos han dicho Y qué bueno que hay alguien que diga la verdad Qué bueno que hay alguien que mediante las canciones Deje sentir la emotividad que el pueblo de Puerto Rico tiene ahora mismo Yo espero que Puerto Rico al día Tu programa, el programa de nosotros Te sirva ahí de plataforma Para que logres el éxito que el destino tiene para ti Así que como te hagas millonario No te olvides de nosotros Que tú viniste al lanzamiento oficial de tu música A tu programa, a nuestro programa Puerto Rico al día Pero yo quiero que antes de irnos a la pausa Porque no es que nos vamos Ahora viene Joder con propósito Antes de irnos a la pausa ¿Te puedes tirar un rapperín? Pues mira, lo que vamos a estar tirando es esto Esto se llama Tienes un minuto No te preocupes mi pana Esto se llama Desde mi viejo San Juan Y esto es lo que vamos a estar promocionando aquí Y esto es lo que vamos a estar presentando Esto es lo que vamos a estar presentando En The World of Nations El 3 de marzo Así que no se preocupen Hoy mismo, hoy mismo Vamos a salir de aquí Y de aquí voy para allá Entonces vamos a estar presentando Y dice así Me miré al espejo Y antes de dejar mi hogar Y lo vamos a tocar para ustedes Pues no se lo pueden perder Por poco me haces llorar Así que gracias por estar con nosotros en tu programa En nuestro programa Puerto Rico al día Puerto Rico al día es tu casa Cuando quieras venir nuevamente para otro tema así De candela puertorriqueña De impacto, de impacto Nos llamas, coordinamos Pero Puerto Rico al día es tu casa Y tu canal 18 es tu casa Así que no te metes Que Puerto Rico al día continúa Ahora con Joven con Propósito Con un tema sumamente especial Caliente el café porque se te enfrió Regresas y no te vas con nosotros Gracias por ver Gracias por ver Adiós Adiós